Amigos, amigos, vean, vean, desde aquí se ven las explosiones del Volcán de Fuego, eso que está por ahí son las explosiones del Volcán de Fuego, ¿oyeron? Amigos, ha llegado el día en el que, no sé si es lo que es lo que siento, emoción, no sé, mi cuerpo es raro, porque hoy principalmente vamos para el Volcán de Catelán o vamos a ir al Volcán de Fuego de las erupciones y vamos a ir a ese volcán. Hoy va a ser un día muy largo, les voy a contar mi experiencia, porque yo siempre me he propuesto escalar un volcán activo y eso es lo que vamos a hacer, ese es mi sueño, yo ahí en el lado, yo he querido viajar, yo he querido estar hasta arriba. Vamos a viajar con una agencia, vamos a hacer el recorrido y vamos a ver qué nos encontramos, les voy a compartir mi experiencia, por el momento mi experiencia es que ya llevo frío en los dedos y por allá hay un paisajón increíble. Está el Volcán de Toliman y por el otro lado está el Volcán de Catelango que es para donde vamos, así que muy pendientes al video porque se viene algo increíble, realmente no sé cómo va a salir este video. No tienen que alcanzar la carga, pero va a ser increíble, súper increíble. Vamos al principio de la camioneta y así es como está el camino, además vamos a ir más para arriba encontrándonos con más cosas, pero por el momento el camino está así. Y para allá vamos, vean la cumbre. Y para allá vamos, vean la cumbre. Amigos estamos en una parte del volcán y entramos a un clima tropical porque ya vamos en el ascenso, por el momento les puedo decir que no voy tan agotado, pero sí se siente un poco ya la presión del clima, se presentan paisajes increíbles, el ambiente es bastante adecuado. Más tarde les voy a ir compartiendo cómo ha sido mi experiencia, cómo me he preparado y diferentes cosas que debemos saber sobre este volcán. Amigos estamos en donde están todos, ahorita les voy a mostrar, aquí están todos y debemos llenar este formulario, me tocó aquí, les voy a explicar un poco sobre lo que dice. Es una pequeña boleta la que debemos llenar, por el momento dice esto es lo que debemos llenar conforme el letrado, son instrucciones creo. Aquí están las salitas y aquí están todos los turistas. Vean, amigos vean el lugar donde estamos llegando y por allá hay nieblina, está súper interesante. Estamos atravesando un bosque, también escuchamos muchos, demasiados climas diferentes. Es muy engañoso el clima en este volcán porque se nubla, se despeja, hay sol, hay viento, está un modo, es súper increíble, súper increíble. Les voy a contar todo lo que nos sigue en este volcán. Así como las muchas sorpresas que nos hemos encontrado en este volcán, hoy quiero presentarles a alguien súper especial, conocido de Guate. Nos lo vamos a ir encontrando en los siguientes videos. Aquí tienen a José Blochete. Es increíble. Gracias por la invitación y se vienen videos con este tema que vayan a seguirlo. ¿Qué nos espera José? Cuéntenos un poco. Ahorita pues vamos comenzando subiendo el volcán, es algo que nos lo esperábamos de hace rato, lo teníamos planeado de hace rato. Y aquí vamos, vamos dándole duro porque sí está un poquito cardíaco el lugar, pero estamos bien. Bien, excelente José. Y también vamos a seguir con el tour, ¿verdad José? Porque vamos a, primero a Dios vamos a seguir grabando videos juntos y además qué gustazo, mi hermano tienes aquí en mi canal. No, bro, igualmente. Y primero a Dios vamos a seguir en esta creación de videos. Así que a seguir ese volcán. Sí, amigos, llegamos a esta área donde almuerzan todos, aquí están todos almorzando. Aquí vamos a almorzar nosotros. Vean el almuerzo. Es boito con arroz y una pequeña ensalada, un panito y un jugo. Pero créanme que esto sí está, está bien duro el ascenso porque yo voy con mi mochila, no llevo tanto peso. Porque el tour que estábamos haciendo con la empresa que estábamos viajando, nos incluye el sleeping y la carpa allá arriba. Algunas cosas también. Pero sí está duro. Crean que la verdad está bastante duro. Pero se va a lograr, se va a lograr porque este es un sueño. Pero más adelante vamos a compartirle lo que vamos a estar viviendo. Eso se llama hacer guía. Ya llevamos leña y vean, es bueno que contraten guía. De hecho, si van a venir. ¿Verdad, José? Que es muy bueno un guía. Sí, muy bueno. Y de hecho, lo noto es súper bueno porque vean qué nivel de caridad con estos pobres diablos metidos en este volcán. Amigos, vean el increíble volcán de Acatenango. Las nubes, las nieblas, acaban de traslar por allá. Y además, vaya dato curioso porque es el tercer volcán más alto de Guatemala. Vamos para allá arriba y no es solo este volcán porque realmente mi sueño es escalar volcán de fuego. Así que vamos a escalar de una vez el volcán de fuego y el Acatenango que están cerca. Pero vean lo increíble que es, la verdad. No tengo palabras para explicarles la belleza de estar en este paraíso. Amigos, lo logramos. Llegamos al campamento, fue increíble, la verdad. La diversidad de flora, fauna, paisajes increíbles, vistas, diversos climas. Ahora estamos en el campamento. Ya este es el campamento. Por allá está la cumbre y por allá deberíamos tener el volcán de fuego. Lastimosamente está nublado, pero de primera vez se nos va a despejar. Y vamos a conquistar el volcán de fuego. Así que miremos qué nos esperan esos volcanes. Por esta parte ya tenemos la casita de acampar, que es donde vamos a pasar la noche. Para ver las explosiones del de fuego. Porque de hecho aquí está el campamento. Y por aquel lado está el volcán de fuego. Está nublado por el momento, pero esperamos. Se aclare, se despeje un poco para que podamos ver las erupciones de fuego. Que es lo que andamos buscando. Amigos, estoy en el campamento. Vamos a empezar otro ascenso al volcán de fuego. Pero es que les quiero explicar algunas cositas muy breves. Conforme el tour, conforme lo que me preparé. Conforme muchas cosas que tenemos que ir viendo en la parte del video. Como por ejemplo mi preparación. Este tour lo hice gracias a Tour Volcán Acatenango. Que es una agencia súper recomendable. Varios turistas nacionales y extranjeros viajan con esta agencia. Y es que esto no es darle crédito a la agencia. Ni es publicidad pagada. Sino que se las recomiendo. Porque pagamos una cierta cantidad. Pueden ir a ver la página. Que ahí está todo. Ahí está el mercado donde ustedes pueden dejar su carita y comprar. También nos incluye el campamento. La carpa. El guía. La fogata. El staff. El guía. Súper increíble. Súper bello. Todo. Todo. La verdad muy buen entretenimiento. Otra cosa que le quería contarles. Es que el volcán Acatenango. Donde estamos ahorita. Es el tercero más alto de Guatemala. Me preparé. Tanto con condición física. Salí a entrenar. Estando en mi casa. También otra cosa. El agua es súper evidente. También traje botillas de montaña. Que son súper recomendables. Porque en las salas del volcán. No sé si notan. Esa palda que está ahí. O esa parte empinada. Siempre es de arena. La verdad. Mis zapatos llenaban de arena. Son muchas cosas. La verdad. Los climas son variables. Hay que tener ropa de recambio. Consejos que te doy. Serían como. Por ejemplo. Practicar. Tener bastante resistencia. Es un volcán. Que no te metas a la cabeza. Que es difícil. Complicado podría ser. Es hermosísimo. No hay palabras para explicarle esta sensación. Vean eso. El atardecer que tenemos. Estamos son las temperaturas. Por allá están las erupciones. Eso que ven por ahí. Son las erupciones. Eso que está por ahí. Y eso es el volcán de fuego. Aquí está el campamento. Y es increíble. Realmente esto es de lo más mágico posible. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ya prácticamente estamos en el campamento Son como aproximadamente las 11 de la noche Arramos una casaca y viendo las situaciones de fuego Que está muy increíble Mañana, primero de hoy, vamos para la cumbre del volcán Acatenango El volcán Acatenango es el tercer volcán más alto Nos va a despertar el guía Así que vamos a dormir un ratito Amigos, buenos días Ya estamos aquí en el campamento ¿Verdad, José? Vamos para el amanecer Vamos bien abrigados Son aproximadamente las 4 Está haciendo un frío enorme Pasamos ya Porque para arriba Es un espectáculo en la noche Son millones de explosiones Vibra la tierra Cada momento El volcán está haciendo erupciones Es una erupción tan grande Incluso nos despertó a todos Vamos a ver qué nos espera en este volcán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Por allá está el lago de Atitlán, uno de los más peores del mundo, estamos en el volcán de Acatelán y aquí está como el cráter del volcán, a eso se le llama el plato y eso blanco que ven ahí es escarcha, está casi que nevando, estamos a cero grados, pero es indescriptible, es indescriptible. Vamos a ver el mar, como es que tenemos que ir a aparecer aquí en la ciudad, pero es increíble, esto es lo más normal. Amigos fue súper increíble estar en el volcán de Acatelán, allá está el volcán de Fuego, escalamos al volcán de Fuego que es el volcán más activo de Centroamérica y el que es mi sueño, fue mi sueño escalarlo. Los invito a seguir soñando, esta es la despedida que nos está dando el volcán de Fuego. Oye y eso, y así es toda la noche, es increíble, además los invito a que esto es una costa que deben hacer antes de morir relativamente. Fue muy increíble el ascenso, ya hoy descendemos, ahorita vamos a recender, prácticamente nos hicimos cuatro horas, cuatro horas y media para el volcán de Caterán, por luego una hora en la volcán de Fuego, mi reconoción es que hace mucho frío, traer un muy buen equipo, el nombre de Acatelán se derriba de esta planta que es la minuta de ustedes en pantalla, esa planta prácticamente lleva el nombre de Acatelán, en el idioma Caxiquel, que significa Tenango, es parte del Acatelán, entonces los Caxiqueles la utilizaban mucho para amarrar sus paredes en aquel entonces, fue muy increíble, la verdad un poco de historia, un poco de relativas cosas, simplemente les puedo decir que fue increíble. Acatelán, es parte del Acatelán, es parte del Acatelán, es parte del Acatelán, en la V cerinación, es parte del Acatelán, es parte del Acatelán, Fearless 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 Amigos, ha llegado la hora de despedirnos del volcán, fue la experiencia más increíble que he podido ver, ver ríos de lava, volcanes explotando frente de mí, por allá está el volcán, arriba está la cumbre del volcán Quetenango, por allá vamos. Es increíble convivir con mucha gente de muchos países, convivir con tus propios compañeros del viaje, súper increíble, la verdad se vienen los mejores videos de estos volcanes, súper increíble, se los recomiendo al máximo. Bueno mi gente que llegamos al final de este recorrido, espero que se lo hayan disfrutado tanto como yo, dos días en estos volcanes, este volcán de fuego disfrutando los mejores amaneceres en el volcán de Quetenango, fue súper increíble, gracias y súper recomendado. El volcán de Quetenango es súper increíble como fue el trato, muy buen servicio y nos vemos hasta la próxima.